La tía había traído tremendo paiche. No me digas. Grandote filetito, así lo cortamos en la casa. ¿Y se acabó? Con sarsita rico comimos. No, con paiche, hace tiempo que no con paiche. Tucho, vámosle. Señora Lorena, buenas. ¿Va a buscar al Titos o a Maripaz? A mi hija. Ah, no, ha salido. Con la Julie, se fueron de compras. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué ha ido a comprar? No, no sé, pero le podemos imaginar porque... ¿Qué fecha se aproxima? Que es bien importante de vuelta a ver. ¿Ah? ¿Cuál? El día de los seres más importantes del universo. De las personas más amorosas y sacrificadas del planeta. ¿Cómo no vas a ver, pues? Se acerca el día de la madre. ¡Ya, vuelta! Ya, ¿y? No, y que seguramente le ha ido a comprar un regalillo a su guambrilla. No creo. Mapi, yo entiendo todo lo que te molesta de mí. Y también entiendo que te llegue, que te diga quién debe gustarte y quién no. Pero es que yo también he tenido tu edad. Y también te has equivocado. Sí, por eso mismo. Por eso quiero guiarte. Quiero evitarte malos ratos y futuros arrepentimientos. Pero yo no quiero que me evites eso. Quiero aprender por mi cuenta. Quiero... Tengo derecho a cometer mis propios errores. Mi amor, la juventud pasa. Los errores se quedan. ¿Tú te arrepientes de haberme tenido? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué dices eso? Porque no te gusta Tito y tampoco te gusta Valentino por la misma razón. Porque son iguales. No, no, no. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Hola, Lorina. ¿Qué tal? Ay, jada. Regresaste de tus compras. ¿Estaban discutiendo? No, no. Solo estábamos conversando. ¿Has venido a llevártela? No me quiero ir. No te voy a forzar, hija. Yo solamente... Vine a ver cómo estabas y... Y a decirte que te extraño mucho. Y que la casa no es la misma sin ti. Bueno, ya. Me voy. ¿Te acompaño? No, tranquilo. No es necesario. Chao, mi amor. Pobre, se ve que te extraña. Hija, ¿le compraste el regalo por el día de la madre? No. No, no, no. ¿Y tus zapatillas nuevas? No, no encontré las que me usaban. ¿Aló, Lorena? Tito, te sentí olor a cerveza. ¿Estabas tomando? ¿Tomando? No. Mi compadre se cortó el dedo y le tuve que echar alcohol. Seguro eso fue lo que oliste. Por favor, cuida bien a nuestra hija, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Eso haré. ¿Qué cuento más tarado, compadre? Perdón, compadre, me agarró frío. Sí, hermano, no sé si. ¿Y qué tal todo con la guambrilla? Bien, gracias. Bien, malas gracias a la Lorena, ¿sí? Pobre el Tito que tiene que lidiar con ella todo el tiempo. Ya vuelta, ya. Oye, ¿qué haces tú ahí? ¡Shh! ¡Eres prohibido! Acércate a la guambrilla, ¿caso no sabes? Solo quiero decirle algo. Por favor, no la voy a... Mira, yo hablo ahorita, yo hablo y salen a lincharte. Por favor, no digas nada. ¿Tú nunca te has enamorado? Uy, ahí sí ya me agarraste. Mira, yo... Yo estuve a punto de contraer nupcias con la Zulimarsita, pero me dejó por otro. Qué feo, compadre. Sí, jueísimo. Terrible. ¿Quieres que te cuente? No, no, está bien. No, pero te puedo contar, ven. No te preocupes. Resulta que la Zulimarsita vivía por allá, en la casa de los Tom. Sí. Y siempre que salía a hacer compras, me veía, se acercaba a mí, me saludaba, se acercaba, me acariciaba, me besaba. Y así poco a poco nos fuimos enamorando. Llegó el amor a nuestros corazones. Pero de ello un buen día, mejor dicho un mal día. ¿Ya estás en tu casa? No. El guachimán se puso a contarme su triste historia de amor. ¿Estás llorando? Un poquito nomás. Ya, vete antes de que Tito te vea y te mate. No, pues, al Juelix, ¿cómo lo voy a dejar? Solo, Dí. Oye. Porque son buenas mamitas, porque son buenas mamitas, porque son buenas mamitas. Y nadie nos puede dar. ¡No! Tres hurras por la mamita, Jib. ¡Rap! ¡Rap! ¡Y pipilín! ¡Rap! Muchas gracias, familia. ¡Mira, sí! Ay, pero miren qué bonita la mesa. Sí, nosotros mismos la hicimos con mucho esfuerzo. Con ayuda del abuelito linda. Se ve todo riquísimo. Muy bien. Bueno, ahora sí a tragar. ¡Qué rico! No, primero vamos a hacerle un homenaje a la Nelicita. Habla tú, Pepito. Querida mamita, en este día tan especial, te recordamos y extrañamos más que nunca. Quisiéramos que estés aquí para decirte cuánto te amamos. O sea, te extrañas, abuela. Sobre todo en estos días. Yo también te extraño mucho, abuela. Como es la vida, ¿no? Que nos no tenemos a nuestras mamitas. Sentimos muchos, falta. En cambio, hay personas que las tienen y no las valora. Tienes razón, lao lindas. Yo le extraño mucho a mis mamitas. Yo llamé a mi mamita temprano. Le mando saludos a todos. Gracias. Bien. Ahora tomemos el desayuno antes que se enfríe. Vamos. Vamos. No digas eso, ya. ¿Qué hacemos? La llamamos, pues, ¿no? Para saludarla, sé lo correcto. Yo todos los años llamo a la mamá de mi hija para saludarla. ¿Y a la Charo? No, a la Charo no, pues, porque casi siempre en estas fechas estaba con ella. Pero ya no. Pero ya no, pues ya no. Tampoco tienes que recordármelo. Bueno, ya. Yo llamo a la Tere y te vamos a la Charo. Vamos. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí está. Está timbrando. El mío también. Aló, aló, Charo. Sí, soy yo, Coqui. Mira, te llamaba para desearte un muy feliz día de la madre. Aló, Tere. ¿Cómo estás? Soy yo, Gaspar. Nada, llamaba para desearte un feliz día de la madre. ¿Qué te dijo? Gracias y me cortó. ¿A ti? Sí, también gracias y me coló. Ya cumplimos, ¿eh? Feliz día, mami. Feliz día. Bueno, creo que mejor las dejo. No, Tito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.